Continuamos con la presentación siguiente que está a cargo de la ingeniera Carmina Fandos, quien nos va a hacer un comentario sobre la superficie con cultivos de soja en la última campaña. Mi nombre es Carmina Fandos, trabajo en la sección Sensores Remotos y SIC de la Estación Experimental Aeroindustrial Orifo Colombres y yo les voy a comentar algunos aspectos del relevamiento de la superficie ocupada con soja en la provincia de Tucumán en la campaña 2019-2020. Están indicando, están evidenciando esa pérdida de plantas que se produjo a partir de esas escorrentías y que seguramente impactaron en el rendimiento final de los cultivos. Esta situación se produjo en gran parte de la zona sojera. Otro efecto que pudimos observar fue el avance, el continuo avance que se viene dando del área cañera sobre el área sojera. Este fenómeno se da tanto en todos los departamentos del este, pero este año se dio principalmente en Buduyacú. Ustedes pueden observar en la imagen esos lotes en color rojo. Eran lotes que no tuvieron caña en los últimos 30 años por lo menos y que en esta campaña pasaron a caña. Con respecto al resultado numérico, podemos observar en la pantalla que en esta campaña fueron estimadas 170.030 hectáreas con soja. Ustedes pueden observar en el gráfico de torta de la disposición porcentual como el departamento Buduyacú presenta una supremacía con el 37% de la superficie cultivada seguido por los departamentos Leales, Cruz Alta, La Cocha y Granero con valores que oscilan entre un 10 y un 18%. Estos cinco departamentos concentraron el 94% de la superficie con soja en la presente campaña. Ahora pueden observar en la diapositiva el mapa temático resultante de la clasificación. Vemos en color amarillo la disposición espacial de los lotes con soja, en color rojo la de los lotes con maíz y en azul la de los lotes con poroto. Con respecto a estos dos últimos cultivos, como mencionaba previamente Fernando, en la semana siguiente vamos a hacer un detalle de la superficie de los mismos. Bueno, también realizamos una comparación de la superficie de esta campaña con la campaña pasada. Recordamos 170.030 hectáreas, la superficie con soja en 2019-2020. Durante la campaña 18-19 fueron estimadas 172.300 hectáreas, que representa un decrecimiento del orden del 1,32%, alrededor de 2.200 hectáreas menos que en la campaña pasada. Ese mismo análisis, es decir, la comparación de la superficie entre las dos campañas, lo hicimos a nivel departamental. Pueden observar en la diapositiva los principales departamentos sojeros que tienen más de 16.000 hectáreas cultivadas, como en la mayoría o bien se mantuvo la superficie cultivada, como en Burrucía o en Cruz Alta, o tuvieron leves mermas o bajas, como es el caso de Leales, que representó una suba de 650 hectáreas, y la cocha una leve merma. La excepción la constituye el departamento granero, que tuvo una retracción del orden del 1,5%, que representan 4.300 hectáreas menos, y esto se debió al aumento de la superficie con maíz y con poro. Con respecto a los departamentos de menor superficie, que tienen menos de 4.000 hectáreas cultivadas, corresponden a departamentos esencialmente cañeros, en donde la superficie con soja se realiza dentro del sistema de rotación soja-caña de azúcar. En general, podemos observar un aumento de la superficie cultivada, destacándose el aumento en Lules con 650 hectáreas. Solamente en Juan Bautista Alberdi y en Simoca ocurrieron descensos de superficie. También realizamos una comparación, o sea, analizamos la tendencia de la superficie cultivada con soja en la última década, y podemos observar cómo el máximo de la serie se produjo en la campaña 2010-2011, con valores superiores a las 250.000 hectáreas. A partir de allí se inicia una tendencia fuertemente negativa, hasta alcanzar valores inferiores a las 175.000 hectáreas en las campañas 12-13 y 13-14. Si ustedes recuerdan, se produjo una fuerte sequía en estas dos campañas. Posteriormente la superficie comenzó nuevamente a aumentar, y en 2014 alcanzó valores cercanos a 200.000 hectáreas, valores que se mantuvieron hasta la campaña 2016-2017, a partir de la cual se inicia nuevamente una tendencia descendente que se mantiene hasta hoy. Por supuesto que con picos acentuados en el 17-18 y 18-19, y con un leve decrecimiento en la última campaña, pero que representa el mínimo de las seis. Siendo las consideraciones finales, bueno, recordar que fueron estimadas 170.030 hectáreas, valor ligeramente inferior al registrado en la campaña precedente, que se destaca el departamento granero por su fuerte retracción en el área subgerente de la campaña, y que el análisis de los valores de superficie en la última década revela una disminución del área destinada a cultivos de granos, y esto se debió principalmente al avance de la caña de azúcar en mayor proporción, y a los cítricos en menor proporción. Muchas gracias por su atención.